Hola, hoy les voy a leer el libro del señor botones. El señor botones. Algunos botones son círculos redondos y planos. Ustedes han visto diferentes tipos de botones? Sí, ¿verdad? Yo sí. Algunos botones son cuadrados. ¿Qué tal? Como en el abrigo del señor botones, tiene botones cuadrados en su abrigo. Algunos botones son triángulos. ¿No está bien? Triángulos. Vamos a contar los triángulos que están en la mesa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho, con el que tiene en la mano. Algunos botones son octagones, como un letrero alto. Se refiere a este letrero de alto. Esa es la figura. ¿Cuántos lados tiene esta figura? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, dos, tres, ocho. Ocho, dos, tres, ocho. Algunos botones son rectangulares. Extraños, pero verdaderos. Algunos de ustedes tienen abrigos con esta figura. Yo sí. Ahorita ya no, porque ya no me queda. Pero sí lo llegué a tener. Pero mis botones favoritos son los círculos. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu botón favorito? ¿Me puedes decir? Gracias.